Y van quedando todos listos en the Wolfhard Reserve, Barton Spa. La partida no demora, se dio la partida en the Reserve, en the Wolfhard Reserve, Barton Spa. Es buena, por fuera Dickerson. Rápidamente rompen la punta, más arriba van forzando los ejemplares a Unlíbe. Y por fuera, Antono va pasando también desde temprano, Unlíbe. Va forzando por el medio hacia la punta, por fuera está avanzando Antono. Va avanzando por el medio hacia la segunda posición. En el tercer lugar por dentro va quedando Unlíbe. Va quedando tercero. De cuarto cerca va quedando Lady Alley. En el último lugar ha quedado Rosca Rojo. Está en la última posición. Acercándose a los cinco postes, el comando lo mantiene por tres cuartos de cuerpo Dickerson. Medio cuerpo en el comando, Antono va atacando segundo. Tercero va quedando Unlíbe. A medio cuerpo de Unlíbe va avanzando Lady Alley por la parte exterior. En el último lugar ha quedado Rosca Rojo. Está en la última posición. El comando por la parte central sale Unlíbe. A forzar contra el ejemplar Dickerson. Que mantiene la punta Dickerson. Mantiene la punta por una cabeza. Unlíbe va cejando en el segundo lugar. Lady Alley tratando de avanzar desde la tercera posición. La posición por el medio con Antono que ataca por fuera. A diez largo ha quedado Rosca Rojo. Acercándose a la recta final. El comando lo mantiene por medio cuerpo siempre el ejemplar Dickerson. Mantiene la punta de atrás Lady Alley. Comienza a avanzar desde la segunda posición. Dickerson mantiene el comando Lady Alley. Va avanzando como expreso por fuera Lady Alley. Va pasando hacia el comando con Irak Ortiz. Lady Alley dominando por cuerpo y medio. Llegando va ganando Lady Alley. Segundo Dickerson. Ahí sobre Rosca Rojo. De cuarto finaliza Antono. Lady Alley demostrando.